Yo, yo, C4MC, en confinado Muerto en vida me encuentro, la vida se me escapa de la mano La muerte ya me anda acechando Muerto en vida me encuentro, la vida se me escapa de la mano Los Kikak ya me andan acechando Deudas de juicios, dependo de un hilo Ya siento que me afincho entre el espada y la pared No quiero recordar todo mi pasado Ya no sé qué hacer, muchos dicen tener Pero ella me huye y la muerte me anda pidiendo factura Siento escalofrío y el miedo me anda